Muy bien, cambio. Ya. Eh, voy a poner el sol, un truco de sol. Con las gorras te puntuamos. Si me la quito, doy una volterita. ¿En serio? Vale, muy bien. Ahora con las dos. Que mareo, tanta bola para arriba, bola para abajo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Muy bien. ¡Venga, venga! ¡Venga! leyca. Gracias.